¡Oh, ah, ah, ah! Fueron muy extrañas lo que hemos encontrado, ¿verdad? Y bueno, yo pensé que esto era un pinche cofre, pero no es nada más que la pendejada esta para el ancla, ¿verdad? Y miren que yo pensé que los botes no tenían nada. Y sí, tienen algo. Y encontramos un tanque de gasolina. Tal vez dirán, no es mucho, o es una tontería, otro tanque de gasolina. Bueno, eso ya no nos sirve. ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, nos está yendo bien! Todo eso sirve... ¿What? ¿Morfina? Espérate. Qué extraño. Bueno, ese ya... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Una lámpara? Creo que no tiene pilas Y según yo Veníamos a explorar nada más Y a recolectar madera y piedras Y fíjense que hemos encontrado muchas, muchas cosas Aquí, eh La verdad Son cosas que no me había encontrado La vez que yo jugué, la verdad Y no sé qué puedas hacer con ellas Y si hay piedras, wey Pero el problema está en que ¿Cómo lo voy a hacer para llevarme todo? Pues voy a tener que tirar cosas Digo, en el encendedor tengo dos Y se apuntan que es lo bueno Me gustaría llevarme más cosas Pero no se va a poder En la vez que está jugando aquí con lo del Igual mismo este pedo Se me fue la cabra al monte ¿No? ¿Se apuntan? ¡Ay, qué chévere! ¡Qué chévere, banda! Porque sí, mis ocurrencias de presionar la Q Por de repente, o le hago así Y nooo Se me fue la goma en la pinche Pendejada esta Al fondo del mar Entonces está cañón Oigan, están pasando cosas muy buenas Muy, muy buenas Y bueno, les iba a comentar Este Acerca de Acerca de Este Que es un Es un Un tanque de gasolina ¿Qué hace este pendejo? ¿Por qué brinco? ¿What? Pensé que me iba a caer, güey Bueno, en fin Les comentaba En el video anterior Que es uno de los Crafteos Que no pude hacer Porque Está muy difícil de hacerlo Y de encontrar las piezas Y fíjense que aquí las encontramos Casualmente Y hasta dos tanques De gasolina Esto significa Que si encuentras más de dos tanques De gasolina Es porque Ya hay más crafteos Aquí hay algo ¿Se acuerdan? Pero no tengo Los goggles Ni las aletas Y desde aquí Se ve ya otra cosa Ya no se ve Y estaba por aquí En esta zona Que si es muy amplia Pero Bueno Ay, banda En serio Está padrísimo Nos está yendo muy bien Pero para hacer Los primeros capítulos Creo que nos está Yendo muy bien La verdad Miren Les voy a mostrar Aquí dice Aquí dice Número dos de cuatro partes Para Engine O como engranate Para engranar O algo así Para construir Pues ¿No? Y son unas cosas Bien extrañas Creo que hay un carburador Están también De gasolina Hay unas aspas Y el duct tape Creo que para esto es A ver No Que se rescaten Así que pues Pues ni que decirles ¿No? No hay ni una lista A ver si no me equivoqué Deís la banda Porque eso es un gran problema La verdad Esperen Déjenme checar Porque vamos bien De hambre y sed No hay problema Pero yo La verdad es que no entiendo Miren Por ejemplo No he visto tantos gameplays De esto Vi que El alhapower Lo subió Y no me llamó la atención Esto como para subirlo Pero Un tiburón Total Y este La verdad Si me hubiera picado Con los gameplays Pues habría un poco más Serga de juego ¿No? Gracias Dicen Que llegas A los diez días De sobrevivido Y a la lejanía Ah no A los quince días A la lejanía Empiezas a ver luces De un barco Que es posible Llegar a él Si Pero que es muy difícil Que tienes que saber Exactamente En que lugar Va Va a estar ¿No? Más que nada Para ya empezar A remar desde antes Oh si Eso no está en la viento Oh Ah es una planta Pensé Vi ahí al lado del mar ¿Qué es eso? No miren Eso sigue prendido Pero ya se va a acabar Ya miren Tiene luz What La ballena ¿Qué hace hasta acá? Wow Wow Ya se buggeó ¿Es en serio? Vienes acá Se va a buggear Órale Órale Y me está llevando ¿Qué les dije De este pinche bug Que se meten Los animales Abajo de la Pinche isla Wey Unos piquetones Wey No es que no No es que no esté Está abajo De la isla Ah Miren 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 Hijo de puta Sí Sí se está llevando Mis cosas Maldito imbécil Hijo de puta Maldito idiota No mames Qué pedo con esto Pues se lo piqué Y no hizo ni caso Maldito estúpido Se llevó un medio Medios cocos Todo wey No mames Estúpidos bugs Del juego Maldito Lo que bueno Lo que es Miren Es que ya tenemos Lampariri Lampariri Va Voy a dejarla aquí Al lado del juego Para que se haga chicharrumba Me voy a dormir Porque Esto está cabrón Vida ballena Creo que no debí de haber dormido Se me olvida Que te da un chingado No mames Ahí viene No mames ¿Otra vez? Ay Fuck Ahí viene de nuevo Me lleva la chingada Wey ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Jamprón Vean cómo se llevan Mis cosas Saben que Aguantarme Maldita ballena Y estúpidos bugs Estúpidos bugs No mames Me va a tirar todo Wey ¿Es en serio? ¿Por qué? Con que no me desaparezca Lo que acabo de conseguir Wey Pinche tanque de gasolina Nada del juego Wey No Este ¿Qué más? Esto va a caber Cabrón No 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 Son estos bugs No La balsa No Estúpida ballena Súbete Estúpida ballena Idiota Cabrón No mames Si pierdo la balsa Esto ya valió madre Que de hecho Ya creo que ya valió madre Lo peor de todo Es que me sigue La maldita Lola No sé qué pensar Creo que esto ya valió Que es Estúpida ballena Quedarte con todo Pinche estúpida Vean Ya como todo Regó La chingada Si pongo Una ballena Te da un chingo De De carne Wey Pero para que la puedas matar Ha de estar bien cabrón Hija de puta Lárgate Te supone que ahí le estoy Ah Wey Vean La hija de la No puedo creerlo Ya me arruinó el juego Ya habíamos encontrado Siempre pasa Cuando encuentro varias cosas Esto es demasiado Pedir Ah Levantó agua O levantó arena A ver Vamos a intentar Hacer algo Guay Tampoco Como tenía de cosas Lo único que podemos hacer En estos momentos Esperando Claro Que no pase algo peor Es este Reunir todas las cosas Para que no se me pierdan Todas 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 las cosas Para que no se me pierdan Ok Esto sigue intacto Muy bien Bien Los crastacios no me importan Los cocos me importan Demasiado Pero lo que hice Demasiado Cabrón Entonces Entonces vamos a Resepedarlos Y lo peor de todo Hay un tiburón Por aquí Me lleva O sea Peor Mi suerte Si puede ser Todavía falta el clima Maldita ballena Idiota Odio las putas ballenas Ballena de la Todas mis papas A la chingada Para que la cincuente Va a estar de cabrón Ok Ya se fue la pinche ballena Sigue por aquí Acá hay un Papa Me voy a comer de una vez Y otra papa Aquí sigue Esta pinche idiota Me lleva la chingada No No Miren Viene para acá Maldita estúpida Vámonos Es que La neta Lo que va a pasar Oh Que la verga Está rico La expresión Ya se descomprenderán Que estoy imputado Por esta pinche ballena Tan idiota La única opción Que tenemos Es esperarnos Lejos de aquí Wey Y bueno Me voy a ir a esa isla A ver que operamos Es alejarnos de aquí Porque según entiendo Las ballenas Que siguen Si Mi suerte Está empeorando Espérate Pendejo Me vas a voltear Está empeorando esto Miren Las ballenas Se supone que te cuidan Si estás a la de ellas El problema Es que Comprenden mal El mensaje De que Ellas por ser enormes No les va a pasar nada Y te quieren Por así decirlo Tener contacto físico Entonces si estás en el mar Y hay una ballena Aléjate de ella Te va a tumbar Ok Va a ser que te voltees Como podemos ver Creo que nos pueden matar Hay otro tiburón Aquí a la izquierda Ya desaparece Bueno En fin Como les iba comentando Nuestra única esperanza De que Ahí siga todo En nuestro lindo Y hermoso hogar Bendita sea Va a ser que Este Que nos vayamos Que nos alejemos De ahí Para que se Desaparezca O sea La ballena Siempre va a estar ahí Cuando yo esté ahí Ok Entonces Hay que irnos Lejos Lejos Volteo así Porque no quiero perder Miren Ya estamos bien lejos De la isla Esta De la mancilla Por allá Voy Ya me perdí No seas mamón No Sigo ahí Bien Perde Dos tiburones A la derecha Estúpida ballena Maita Sé De protección Me queda La chingada Seguramente Es la misma Que se comió El yepeto Por el yepeto Siga ahí Yo sé que siga ahí En sus intestinos Hecho Y en forma de caca Pero siga ahí Yo lo sé Yo lo sé Vamos a la otra isla Vamos a ver Que encontramos A ver que se va La pinche ballena ¿Qué es esto? A la izquierda De ver ¿Veo algo? Oh Ahí hay algo A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es otro pinche barco hundido Mierda cabrón Pero esto sí está Hundidísimo Tengo un cangrejo Soy una Bien Chimanera Torch ¿Qué es Torch? ¿Quién es Torch? ¡No mames! Pinche idiotez Me caga que me hagan eso Se supone que todas Se pueden abrir Y ahora no No Aquí Igual Aquí voy a necesitar Este Traje de bus Completo Otra pinche lámpara Ya, ¿no? ¿Qué les gustó? Sí creo que veo Un tiburón Tiburón Allá enfrente Tiburón A la vez Está Qué chingón Les quedó el agua Al chile Qué chingón Nunca había visto Un agua más perfecta Ni siquiera en Greylo ¿Eh? ¿Los saben qué es lo que tiene El agua en Greylo 4 Greylo 5 Que Tiene mucho reflejo Pero no tiene Movilidad Y luminosidad Como esta Así De colores No la tiene Sube Sube Pelayo Sube Ahí está Ahora ¿De cuál Pinche isla Vengo? No sé Si es de esta O de la De allá No tengo otra Vamos a decir ¿Qué es esta? Vamos a ver Miren aquí algo Vamos a ver ¿Qué pinche show? ¿No? ¿Hadden? ¿Otra vez? ¿Qué es? Llevar Porque Se ayudan Se ayudan Pero nada más Me están dando ¿Qué es esto Que está aquí? ¿Es una roca? ¿Es una roca? Yo quiero encontrar A A Wally Aquí no se llama Wilson Aquí se llama Wally Wally Es una isla Grandota En la que está Wally No creo que Está esta En estas Madres Donde ponen Tres rocas Así Deberían poner Para poder Escarbar A ver si Encuentras Un tesoro Alba Si Un pochón Ah Decía Stick Qué loco Brincas Y se escucha Como Como si estuvieras En madera Bueno En esta ocasión ¿Qué nos vamos A llevar? Empieza A ver Llega Mierda Wally Yo creo que Nos vamos A llevar Palitos Que O sea Si es tan chido Cortar allá Pero Ah Pues te diré ¿No? Te diré Hay rocas Esperando Que estén Todas mis cosas ¿Verdad? Porque si no Voy a tener Que cancelar Episodios Y volver a comenzar Este Pues bueno Necesitamos Para empezar Voy a tirar Unas vistas Ay wey Ja ja Sirve que le quitamos Pero en el buen Tiburrón Tiburrón Sirve que le quitamos Los coquirris ¿No? Muy bien Vamos Llega Uno Uno Bueno Mejor así ¿No? Más fácil Ahí está Tíralo Ahí está Y vamos Déjame checar Cómo vamos Ok Set ya no tengo Tengo hambre Cuatro Así que son cuatro Una Dos Tres Cuatro Ahí está A ver Hay yuca aquí Ok Oh Que no me llené No No me llené Pero ya Lo que voy a hacer Pues este Cortar esto Llevarme toda la madera Posible Maderita Maderita Necesitamos Maderita Banda Toc Toc Ahí está Lo que no entiendo Es por qué ahora Ahora que volví a empezar El juego Sacaban tan rápidas Las herramientas Debe ser un bug También O algo así Es que una Que ya se rompió ¿No? Bug 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 Listo Calisto Vámonos Esperemos Que no esté La Pendejada Esa De De Ballena ¿Va? Güey No sé De dónde Vengo Güey No sé Si es esa Es esta O es esa De Iago O la De Iago Tengo mis dudas Tengo mis dudas De que lleguemos Con bien La de aquí A la derecha Se ve hasta La arenita La arenita brillosita En la ciudad Pero saben Que que es Pura Ilusión Visual Torón Es Pura Es Pura Ilusión Visual La que Tenemos Aquí A la Derecha Se la Sigo Porque Así También Yo Lo Intento Al principio Y Que se Va Por el Sol En la Posición En la Que Está Todavía La Armamos Mientras No Me Traicione El Clima Todavía La Armamos Este Ya Lo había Intentado Como les Había Dicho Si será Por el Sol En la Posición En la Que Está Hacia Que Brille La Arena Hacia Mis O Es Que Si Está Cerca Pues Vamos A Investigar Me Voy Estaba Más Lejos Que A Que Iba Cabrón Estaba Súper Lejos Cabrón De hecho Se me Entomeció El Dedo De Porque Tienes Que De 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 Total No Me Convenció Ya Tengo Mis Dudas Banda Tengo Mis Dudas Y También En vez Por Ejemplo En vez De Permanecer En Una Sola Isla Podríamos Estar Investigando En Todas Digo La El Crafteo Del Motor Es El Más Difícil De Todos De Las Piencias Difíciles De Encontrar Están Abajo Del Mar Este Igual Y Ese No Lo Haríamos Todo Lo De Más Puedo Seguimos Rimpando De Dos Más En Dos De Comida No Es Problema En Todas Las Islas Hay Yucas Hay Piedras Y Palos Entonces No Es Gran Problema Ok Si Yo Estoy Teniendo Mis Dudas Muy Machinas No Se Si Esta De En Medio Pues Esta Ya Se Nos Va a Acabar El Tiempo Ya Está A Más Nada Llegamos A La Esta Y Ya Va Dior Porque Si No No La Voy A Ar Más A Veme Bueno Se Yo no Sabía Ese pedo De que Te daba Hambre Y sed Hasta Muchos Días Después Creo Que Se Son Una Vellena Otra Vez Tiburones Son Tiburones Este Yo no Sabía Porque Si Dan Cuenta Pues No Te Marca Alrededor De La Pantalla Nada Hasta Que Puse El Reloj Porque Estoy Probando Con Las Teclas Y Oiga Señor Porque No Se Pone A Probar Con Las Teclas A lo Mejor Hay Algo Por Ahí No Estaba Buscando A ver Si Tenía Mapas Estaba Buscando A ver Si Tenía Tiempo Nubosidad Y Todo Eso Como Les Digo A El Pinch Quien Más Cabrón Tiene que Pues A lo Mejor Ahí Viene También Lo De Comida Y Ser Vida Más Que Nada Cuanto Me Queda A lo No 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 Wey Que Esto Ya Está Hiper Lejano Allá Ya Era Mucho Si Está Ahí La Pinche Ballena Nos Vamos A Tener Que Mudar Y Vamos A Tener Que Dejar Todo Atrás Nada Más Las Cosas Chidas Están Hasta Arriba Donde Estoy Campamento Son Las Cosas Que Me Voy A Llevar Son Las Que Importan No Más Que Y Si No Es Nuestra Isla Pues Ya me chingé y vamos a tener que buscar otro lugar Que Deberían dejar Dejar poner alguna marca o algo Que Es Esto Tiburón A la derecha Y Aquí Enfrento No hay algo Ahí Oh Esta No es Nuestra Isla Y Aquí A la izquierda Hay algo Hundido Yo Que No Que Chir Veamos Creo que Ya valió Esto No Estoy Seguro Si Eso No Es Que Coño Es Eso Wey Me Pone En Tentación El Juego Que Es Eso Que Está Allá Y Que Es Esto Que Está Acá Esta No Es Nuestra Isla No Chingue Su Madre Esta Es Nuestra Isla Wey No Seas Mamón Wey Espérate Sol No Te Vayas No Te Vayas No Te Vayas Espérame Quiero Ya Sé en Cuál Estoy Ya había Estado En Esta Isla Pero No Me Acuerdo Cuál Es La De Nosotros Chingue Su Madre Wey No 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 Me Digan Eso Ya había Estado En Esta Pero Para Dónde Era Nuestra Isla Para Allá O Para Acá Chin Ya Perdí La Isla Que Deje El El Agua El Hacha Comido Palos Piedras E T C Esta X Lámparas Deje Lámparas Deje Cuchillo El Motor Me Da Igual La Morfina Ay Banda Creo 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 Esto ya Valió Y eso De pasar La noche Pues así No Está Muy Buenito Digamos Así Que Vamos Intentar Vamos Intentar Hacernos Una cama Rápida A ver Si no Termino Ya Cuando Vaya Amaneciendo Praser Ak Te Que Mala Pata Estamos Che Yucati Teca No veo Ni Madre Aquí hay Genial. Puta madre, qué chido. Que me dé cuatro y la armamos. No, pues mame. Bueno, vamos a ver si la armamos así. Esta. Oh, ¿ya me dejó? No, gunfire. Espérate, loco. Espérate, seno. Esto ya nos falta. ¿Cómo eres, pendejo? ¿Dónde me cae? Ahí está. Neta, ¿cómo eres, güey? Pinche duende. Teniendo esas madres y tú acá. ¿Ya es todo? Vale. Vieron que una me dio cuatro. Eso está medio loco. Yo no creo. ¿Ves? Chime, su madre, ¿no? ¿Dónde caiga, güey? Ahora, vamos a tener un montón de hambre. Slay. No sé si te puedes morir de hambre. Es lo que me ha hecho. No me digas eso. No voy a comer. ¿Ven? Ya salió otra vez. Oh, no. Todavía no me la marca, güey. Ah, no. Sí, ya. Ahí está. Qué pedo, eh. Qué huelas. Cocos. Alguien tiene cocos. Y un coco, yo te digo. Ven para acá. Ven para acá. Oh. Ahí hay algo. No me acuerdo para dónde es nuestra isla. Oh. Aquí tengo todo. ¿Ya vieron? Qué estúpido, güey. Estaba tan... Nuestra isla es para allá. Para... Para... Ya. No me acuerdo para dónde es. Ni así. Voy a llorar. Voy a llorar. No me acuerdo ni así para dónde es, güey. Aquí es donde dejamos los pinches palos. Las... Bueno, aquí es donde es. ¿No? Es donde dejamos varias cosas, ¿no? Pues... Ok. Si me dejamos. Muy bien. Vamos a... A chuparle... Al coco nul. No. ¿Qué? ¿Es neta? Ya la había pegado. Hijo de la goma, no. Mal clima, no. Por favor. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Está. A ver, déjame checar. Sí, tenemos hambre. A ver, déjame. Miren, ya tenemos cama aquí. Ya entendí, ya entendí. Bendito Dios. No es para allá. Es esa que está aquí. Creo. Creo. Es que aquí es a donde habíamos llegado, ¿no? Es a donde habíamos llegado, sí o no. ¿Qué es eso que se ve ahí? Es un figurón. Es algo bugueado. O es algo que me va a dar algo chulo. Esto que estoy casi seguro que es esa isla de allá. Sí, esa es de ser esa. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a llevarnos los pinches palos. Faltan tres. Uno, dos, tres. Y hay piedras y el tanque ese. Ok, sí. Sí, señor. Por fin. Amananas. Oh, y esperen. Y esa madre de allá. Ah, no. Es una isla. Pensé que un bote este... Ahí, ¿no? Esto que estemos aquí enfrente que no sé qué es. Creo que era un pinche bat fundido, ¿no? Creo. ¿Qué es esto, cabrón? Ah, chinga. Ah, sí. Es un batendido. Estúpida luz del sol. Sí, ya está abierto. Vamos. Estoy casi seguro que es para allá. Es que vean cómo te engaña la luz. Sí, joder. Si no, si llegamos a una isla la que no es, me voy a tener que regresar y ver otra vez bien dónde era. Porque si no, esto va a valer el gorro. ¿Y saben qué? Déjenme volver. Porque si no, esto va a valer. Y bueno, amigos. Hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima con más Stranded Deep. Cámara maldita. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!